El Porsche Panamera 2024 llega en su tercera generación con más tecnología, más eficiente y con un rendimiento superior y sin olvidar su diseño evolucionado Bueno, el nuevo Porsche Panamera 2024 vendrá equipado con el motor V6 turboalimentado de 2.9 litros 353 caballos de fuerza y por supuesto con tracción trasera También una versión híbrida con tracción total Porsche Panamera 2024 La berlina que lo tiene todo El Porsche Panamera estrena generación, de hecho esta es la tercera con una evolución de su diseño que encierra, de momento, tres versiones dos de gasolina y otra híbrida enchufable que eleva su autonomía eléctrica hasta 90 kilómetros El Porsche Panamera estrena una tercera generación que tiene como misión sumar tantas unidades como sea posible a las 385 mil que ya se han vendido desde que el modelo naciera allá por el año 2009 La plataforma sobre la que se asienta el nuevo Panamera es una evolución de la que sustentaba la variante precedente y ahora se llama MSB W Y si hablamos de su diseño, en la parte delantera aparece una nueva toma de aire sobre la matrícula y un paragolpes frontal con entradas de aire de mayor tamaño Por su parte, el aroma deportivo se trata de potenciar con la nueva línea de las ventanillas traseras que por cierto carecen de marco Las ópticas delanteras tienen una forma menos redondeada que las de su predecesor y cuentan con tecnología Matrix LED Se estrenan nuevos diseños de llantas, entre los que se encuentran unas de 21 pulgadas con tuerca en el centro Son de serie en la versión turbo y opcionales en el resto En la saga, las ópticas quedan unidas por una tira doble de LED bajo la que se puede leer la palabra Porsche Una vez en el interior, el habitáculo del nuevo Panamera La pantalla sigue la línea marcada por el Cayenne de tal forma que parece heredar ciertos elementos de diseño provenientes del Taycan La pantalla que hace las veces de cuadro de mandos es de 12,6 pulgadas mientras que la central se queda en 12,3 pulgadas Además, hay una opcional para el pasajero de 10,9 pulgadas que el conductor no puede ver en marcha El sistema multimedia es compatible tanto con Apple CarPlay como Android Auto y las salidas de aire no quedan a la vista El selector de marcha pasa a estar a la derecha del volante y no en la consola central como en el Panamera anterior El volante presenta un selector de mandos de conducción giratorio El climatizador se puede controlar desde una pantalla digital con mandos físicos que está entre ambos asientos delanteros El maletero ofrece una capacidad de carga de 494 litros 421 en las versiones híbridas enchufables Y hablando de la parte mecánica Porsche ha revelado tres versiones del Panamera en el momento de su presentación La más básica es el Panamera con motor de 6 cilindros y 2.9 litros para entregar 353 caballos de potencia y un par máximo de 500 Nm Acelera de 0 a 100 km por hora en 5,1 segundos y alcanza 272 km por hora Este mismo motor se vende con tracción total El Panamera 4 En cuyo caso la aceleración de 0 a 100 km por hora se logra en 4,8 segundos hasta alcanzar una velocidad punta de 270 km por hora El Panamera Turbo e Hybrid cuenta con un motor V8 de 4.0 litros más otro eléctrico de 190 caballos para desarrollar 680 caballos de potencia y 900 Nm de par como máximo La aceleración de 0 a 100 km por hora se consigue en 3,2 segundos y llega hasta 315 km por hora de velocidad final La batería del híbrido enchufable es de 25,9 kWh de capacidad lo que permite una autonomía eléctrica de 90 km mucho más que los 53 del modelo Otro dato importante que vale la pena mencionar es que aparece en el nuevo Panamera 2024 una nueva suspensión adaptativa de doble cámara con dos válvulas con amortiguación independiente La suspensión hace subir y bajar el coche en parado para facilitar el acceso al habitáculo Además, el sistema Porsche ActiveRide va ajustando continuamente las suspensiones para que los ocupantes apenas sientan nada y la carrocería del coche se mantenga lo más plana posible tanto en aceleraciones y frenadas como en curvas Por último, es bueno mencionar que la tercera entrega de la berlina deportiva de Porsche presume de ser más tecnológica más eficiente y con un rendimiento superior mientras que mantiene un diseño que evoluciona para ganar líneas más limpias y unos pasos de rueda delanteros más musculosos que se elevan por encima del capó como los de un Porsche 911 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.